bienvenido una vez más a mi canal a tu canal a nuestro canal mi nombre es melissa rodríguez y el día de hoy tú me vas a acompañar a vestirme a cambiarme a alistarme para los premios flor del este buenas familia esta es melissa rodríguez despertándose a las 10 de la mañana quisiera enseñarle ahora pero el día de hoy es un día maravilloso éste me están viendo con unas fachas ahora mismo ustedes nunca me han visto así miren les cuento que son las 10 de la mañana y cuando tengo esto aquí abajo dentro porque me desmaquillé anoche y tengo la máscara todavía puesta pero esto soy yo están viendo esta soy yo cuando me estreso un día ayer me estresé bastante haciendo algunas cositas comprando algunas cositas y todo eso entonces cuando tengo muchas cosas arriba me estreso bastante pero miren en mal momento viene y pasa todo esto pero ahora son las 10 este ahora mismo voy camino para la ciudad de santiago para donde daniela ella es la que me va a maquillar y nada este ella me va a maquillar y yo voy a durar señores con eso vamos a poner el maquillaje de daniela a prueba este yo voy a a durar con ese maquillaje me voy a maquillar a las 11 bueno a las 12 este 12 1 2 3 4 5 6 ok voy a durar 6 horas con el maquillaje puesto el evento es a las 7 la llegada es a las 6 y media así que señores acompáñenme ahora mismo yo voy a aparecer ustedes saben con un flow bacanísimo así que 3 2 1 señores ya estamos listo para ir donde daniela a maquillarnos hoy será un día un poquito estresante o bueno no tan estresante será un día muy muy bonito pero recordar que me voy a maquillar aquí en santiago y luego kevin me va a pasar a recoger allá para luego irnos a santo domingo cuando llegue a santo domingo pues me van a a peinar me voy a poner las señores si se lo pregunten me voy a poner donde a melvis make up es muy muy dura así que ustedes estarán viendo todo ese proceso así que entre los 1 vamos a arrancar y nos vemos donde daniela hacer un paréntesis señores aquí estoy alistando la maleta miren estoy en el piso de hecho lo voy a mostrar lo que llevo aquí está la maleta y como pueden ver aquí llevo mis maquillajes por si acaso nadie sabe que cualquier detalle que no lo puedan arreglar aquí llevo mis zapatillas que se lo mostraré ahorita una planchita porque nadie sabe hay que ser precavido y todo ganchitos para los peinados la cartera que voy a utilizar y esto bueno es mi colonia favorito de victoria secret pero aquí yo tengo otra que me gusta bastante así que hay que prevenen señores aquí espero que esté prevenido así que ya no vamos para donde daniela ella es fabulosa tienen que ir a visitar en instagram ella es el final ustedes tienen que ver esa transformación bueno la van a ver aquí pero les explico nuevamente y no de mis manchas es mi espinilla esto es parte del estrés de mi vida no está para todo esto ahora yo tenía mucho yo tenía que ir a la vez que yo le extrañaba ella ella me 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 yo voy a llorar ahora tú sabes que yo sufro de llorar de verla esta muchacha es un espectáculo sigan bien y e i historita y daniela me está depilando la cara bueno depilando no puede ser sí si yo soy muy bello así mi mamá blanca de ese lado y este prín para que tú veas la importancia la parte de todo la parte de todo la parte de todo pero Daniela ya viene como una colección de pestañas y yo les estaré dejando listo para ver como que para que ustedes estén pendientes y todo eso yo les dije que era Kevin que me iba a llevar miren es la que me va a llegar ahora y tú te sacaste ya veo si ustedes me conocen yo no sé quién yo soy la cumara es una cumara conformada la cumara es una cumara la cumara es la cumara es la cumara es la cumara y una y tenemos los mismos acentos y las mismas cosas en la guaita vamos aquí a ver, TIRSON mira que subía bajando para acá, la subieron señores estamos caminando, turbulencia turbulencia, turbulencia, turbulencia vamos camino para Santo Domingo cuando lleguemos vamos a ir a buscar el vestido y luego el peinado porque es que las mujeres tenemos que joder tanto mira a la muchacha que me ha hecho el peinado en su casa y ya pero uno tiene que joder tanto no debe de ser hombre en una vida comenten ahí si ustedes de las mujeres que cuando les pasa algo de la mujer un ejemplo, el periodo quiere ser hombre TIRSON arreglando la cremallera, la guagua se acaba de ver la guagua pero ya está listo y ya arranca está todo bien solo hago unas revisiones señores pero miren el jibetón que nos acaba de rentar García rentar ¿tú estás viendo? tiene un musicón quisiera poner el musicón ahora mismo pero esto es copyright para youtube y el video me la pongo típico de santo domingo los tapones ya llegamos a santo domingo allá está ágora el bebé está en ágora pero no podré verlo tenemos que terminar con los compromisos bueno señores yo no me había reportado yo acabo de llegar ahora mismo bueno ahora no yo tengo ya como 20 minutos tengo aquí donde amelvis dejaré el instagram por ahí y estén atentos a mis ideas sociales en instagram aunque ya van a estar publicadas las fotos yo creo ya van a estar publicadas así que ay yo estoy muy feliz ella me está peinando y va a quedar fabuloso porque ella me ha gustado ya salió este peinado que vamos a utilizar este algo casual algo diferente eh algo dinámico algo que nadie en la vida ha hecho este espero que le guste mucho amelvis y es la creada ay dios mía señores sigan bien uno grabando señores hola flote melissa adivinen adivinen Nicole está llorando de un lado y tengo un ojo triste tiene un ojo triste y ya señores que era el camino ponme la vaina que ven hoy son las 7 y 53 minutos el evento era las 6 y media y don Fritz y usted en San Cristóbal lo estamos esperando él está de camino creo que está cerca muy cerca el detalle es que lo estamos esperando y no hemos salido pero ya miren un crossover ahora les voy a mostrar 3 2 Señores, pero como que el jean está haciendo efecto Miren esa pierna ¡Qué fabulosa! Miren, esta soy yo, Melisa Rodríguez Estoy sin polina, cabello largo Un poquito negro El detalle es que Creo que ya vamos a arrancar Ya nos vamos, así que A mi jeans de la vida A mi jeans A mi jeans Señora, señora Dale, Kevin, ¿por dónde nos vamos? Están viendo, pero miren mi vestido Miren mi vestido, ¡qué cute! ¡Qué fría! Es lumínico No, no es lumínico Es muy brilloso Sí Tranquilo No tomaron en cuenta Todo está bien Miren con quién estoy aquí Se prendió el trabajo ¿Cómo es todo lo que está? ¿Cómo es todo lo que está? ¡Gracias! 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 Un poquito concentrado Llegamos un poquito tarde Pero ya estamos aquí ¡Gracias! 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 El aplauder por mí ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Este... Faltan algunos de nuestros chicos por la cual tuvieron que ir pero algunos problemitas personales que tuvieron, pero... Y luego encontraron a otros, discutieron ahí en el pastilla porque los tiktok son así, tienen unos huevos chinchas, pero tienen una banda de pata de los tiktok eran padres Bueno, que le hagamos a ustedes mis hijos ¡Ay, qué bonito! Bueno, nada, este... Agradecerles a Jaime, premio, premio por esta invitación y esta invitación para nosotros, para los dominicanos jóvenes, a que sí podemos dar lo mejor de nosotros y eso es una buena motivación para eso, salen los tiktok de nuevo, que están empezando ahora lo que es la red social de tiktok Entonces, nosotros vamos a presentar los privilegios por esta invitación y esta invitación de tomar a nosotros los talentos comunicanos jóvenes... Bueno, señores, estoy grabando... Si, que callen a hablar del de Steven, que está muy interesante Es que voy a hablar más preta, que estoy increíble Miren, señores, a mí se me descargó el celular y esto es el celular de Kevin ¡Cállate esa boca! Y miren a Josías, es primera vez que yo conozco a Josías Y Josías... Es como 10 centímetros mío para arriba Miren... Yo me veo un pie ajo delante de él Y miren, un history time, aquí callao Yo tengo una llaga en el dedo chiquito del pie Yo voy a botar ese dedo Se lo juro, miren como voy a estar caminando Forzado, como que me van a matar ¿Verdad? ¿Cuándo? Es verdad Ella es... Ella es la flose negra, dominicana Ay, yo no aguanto el skin Amis, amis Quinte de la vida Vamos Nicole Hola amor lindo Elisa, como pedido Es allí En aquí, está allí parque Ya no perdió la bomba, una no la roban Y si no la roban es un bobo, pues... Ay Dios mío Porque es alquilada La roba es alquilada ¿Eso se suponía de...? No, García Rencar, vaya para allá a seguirla Es la mejor García Rencar No, claro, que era de su payola Que era... Que era... Que sí No, algo extraño Sí Entonces... Señores... Señores, ya terminamos Y vamos a tetear Porque el día promete Todavía no se ha terminado Son las dos Ay, se me apagó el celular Ya Se me apagó el celular En esta En esta Ay, no se me apagó No se me apagó, no se me apagó No se me apagó No se me apagó Ok, history time History time History time Miren... History time Ya History time Cuando llegamos El evento era en Acropolis ¿Verdad que sí, José? Claro que sí Era en Acropolis Entonces, sucedía con tú Tentamos que ir haciendo un resumito Ahorita nos dan giles Están asustados Espérate, tú estás al lado mío Para protegerme Porque ahorita ya tú sabes Muy bien Entonces, lo que yo digo es Acropolis Y vamos a Acropolis Y nos parqueamos Es leíisimo Y nos parqueamos como 4 esquinas de Acropolis Y yo no sé por qué razón hicieron eso Miren como yo tengo los... Yo estoy caminando como una marrilla No sé cuándo fue que llegamos aquí O sea, no te imaginas que la grúa se me llevó Ay, Dios mío O sea, que se me muera, de verdad La grúa se llevó el vehículo Hay una supuesta teoría de que... Mira ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy muy cansada Ay ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos cambiamos de nuevo? ¿Nos cambiamos de nuevo? ¿Nos cambiamos de nuevo? ¿Nos cambiamos de nuevo? ¿Nos cambiamos? Si te gustó este vídeo, mandale este vídeo, cambie la mail Que la amamos ¿Estoy bien? Este... vamos ahora a festejar El día del vol Entonces... sí, vamos a amarlo todo Y nada, diganmigo. Salud, buenas. de la piscina y vainas y por ganas yo quiero un sorbet bocina bombon bocina bombon bocina bombon bocina bombon bocina bombon bocina bombon ya salimos del ajá por el testeo y estamos aquí comiendo que estamos comiendo amor mando no lo va a subir si lo sube ustedes me mandan yo te voy a decir si mira lo subió habladoras pero si no si no usted no lo va a saber que yo no va a tener te suben yo me voy a ir pendiente pues bueno estoy yo he terminado la gente lleva vidas te la llevan porque su vida no es interesante ajá ajá bueno ok es mentira no es mentira es mentira ah bueno vamos a comer papas si para eso tu no comes primi callate cocina bombon cocina bombon me mandan es mentira es mentira mi amor esto ha sido todo por el día de hoy del vlog de los premios vlog del este no suscribanse denle like compartan y déjenme decirme y si llega cuánto like si quieren otro vlog con Nicole con David con lo muy tertona déjenlo en los comentarios cuánto like se dice en inglés en el día de hoy tenemos una enseñanza para los dos de Melissa de inglés para los que quieran aprovechar el inglés gracias gracias